Ay, el tiempo se ha convertido en mi peor enemigo Porque me está quitando las cosas queridas Se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Ay, se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Ya me quitó la niñez de mis hijos Y hoy no puedo verlos jugando en el patio La juventud de mis viejos queridos Solo puedo verla plasmada en retratos También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando era muchacho También se fueron algunos amigos Que andaban conmigo cuando era muchacho Atención por favor El mundo se está quedando hasta sin sentimientos Se alejan del corazón las pasiones sinceras Se mueren todas las flores de la primavera Y todo por la imparable carrera del tiempo Ya se mueren todas las flores de la primavera Y todo por la imparable carrera del tiempo Ya se perdieron las cartas sentidas De aquellos amores de mis viejos tiempos La inspiración de mi musa querida Pero tanto alegre hoy es un lamento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento Y la que ha sido el amor de mi vida Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento ¡Ay, ay, ay! Me gusta ese libro ¡Ay, ay! Hay el hombre Por el afán de sembrar la violencia Se olvida Hasta de Dios y su inmensa ternura Y todas las intenciones de paz y cordura Se pierden bajo la sombra de la indiferencia Y todas las intenciones de paz y cordura Se pierden bajo la sombra de la indiferencia Desperdiciamos preciosos momentos Buscando las metas que nos prometimos Y soportamos con remordimiento La triste nostalgia de los bien posidos Y las promesas que no se han cumplido Las cubren los ruidos por culpa del tiempo Y las promesas que no se han cumplido Las cubren los ruidos por culpa del tiempo Las comunas que no se han cumplido